Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue afirmó que los jóvenes con su histórica participación se han convertido en agentes de cambio, en aliados de la esperanza y constructores del futuro, que hoy como nunca resplandece en nuestros horizontes. Al entregar apoyos económicos a organizaciones ganadoras de la convocatoria Impulso México 2011 para el bienestar de la juventud oaxaqueña, el mandatario dijo que los jóvenes tienen el apoyo del Estado para edificar y vigorizar los cimientos de este gobierno que es de todos. Una nueva política de atención integral es la que estamos buscando para que los jóvenes se reintegren a su papel protagónico en la construcción de una nueva etapa en el desarrollo de nuestro Estado. Con ustedes, amigas y amigos, hemos logrado la verdadera democracia en Guajaco. Con su apoyo, concretamos la alternancia y con ustedes daremos vitalidad y rumbo a la transición democrática que reclama y anhela el pueblo de Guajaco. En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el próximo 12 de agosto, el mandatario entregó 1.2 millones de pesos que benefician de manera directa a 1.540 jóvenes de 28 asociaciones para financiar proyectos de desarrollo social, dotar de espacios físicos a municipios y para la promoción de valores familiares. En tanto, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel Ángel Carrión Sánchez, afirmó que el gobierno federal tiene el propósito de expandir oportunidades de desarrollo porque contamos con un país joven, con 36 millones de habitantes de 12 a 29 años. El Instituto Mexicano de la Juventud contribuirá con mucho más presupuesto del millón, un poco más del millón anunciado, mi querido Paco, porque sí hemos encontrado que los jóvenes oaxaqueños son fruto de esa gran participación y son premios nacionales y son referentes morales.